Bueno, Iván, antes que nada, saludarte a vos y a toda la audiencia de Campo Directo. Y sí, realmente no es época, yo pienso que no es época en Argentina en este momento de pasarnos facturas porque estaríamos cayendo dentro de mezquindades. Creo que sí hay que empezar a aceptar que, bueno, algunos somos muchos más expeditivos y acelerados que otras personas y, bueno, por ahí las ansiedades nos matan y nos llevan a insistir e insistir por algo que concretamente es certero, ¿no? Como era esto de vacunar a los profesionales veterinarios, quienes son, vos sabés perfectamente, son personal esencial, son prioritarios, son estratégicos, son quienes garantizó, esto con vos lo charlamos muchas veces, somos quienes garantizamos que desde el 19 de marzo es más, creo que hoy estaríamos cumpliendo casi un año. La semana pasada tuvimos una reunión con el Ministro Cardoso porque yo estaba recibiendo quejas y presiones de muchos veterinarios de la provincia de Córdoba con respecto a la vacuna. Con el Ministro ya habíamos tenido charlas en cuanto a que éramos considerados las características que te dije, o sea, esenciales, estratégicos. Las entendió porque el hecho es que no las pusimos nosotros, sino que las puso la Organización Mundial de la Salud. Fue un pedido de disculpas por parte del Ministro y por parte mía también porque por parte del Ministro por haberse demorado en tomar esta decisión y por parte mía de, bueno, de haber tenido que insistir de una manera un poco más mediática. Pero bueno, se llegó a buen puerto y los colegas de la provincia de Córdoba ya pueden estar un poco más tranquilos. Entonces esto nosotros ya lo habíamos empezado a trabajar antes en donde sabíamos cómo era la inscripción oficial para la vacunación a la vez creamos un área nueva dentro del colegio con un personal administrativo exclusivo, con un sistema informático exclusivo para recibir toda la información que recibe el gobierno provincial para que también la recibamos nosotros. Vamos distribuyendo los colegas que se van inscribiendo en el CIDI y luego mandan esa información al Colegio Médico Veterinario a través de un mail exclusivo, lo vamos distribuyendo en los 24 hospitales provinciales y en Córdoba Capital en los vacunatorios que tiene Córdoba Capital. Y esto te lo digo como primicia, o sea, hace 10 minutos termino de pasarle al Ministro los primeros 3 hospitales con más o menos unos 50 veterinarios cada uno y el de Córdoba Capital con 250, es un archivo de lo que ya está inscrito en el CIDI y de lo que nosotros recibimos nosotros en el colegio. En 36 horas tuvimos casi 750 inscripciones en 36 horas y hoy se hizo el primer corte con lo cual los chicos estaban hasta hace un rato los chicos administrativos, lo que te digo, redireccionando a cada hospital a esas 750 personas y se los vamos a ir pasando al Ministerio para que a medida que lleguen las vacunas ellos ya vayan saliendo. El acto de acuerdo está firmado para que el próximo desembarco, que creo que son las Sputniks, que llegaron ayer, antes de ayer, y Córdoba está recibiendo algo de 20 y pico mil, bueno, ahí ya vamos a tener. De todos modos ya hubo algunos veterinarios que fueron llamados en el Gran Córdoba a decirte Villasen de Mendiolaza, un quillo, o sea, ya hubo un par de veterinarios que fueron llamados a vacunar, así que ya se está empezando a abrir la botella, obviamente ahora va a venir la efervescencia. Gracias. Gracias. Gracias.